Hola a todos, Norman, saluda Sí, tío, hola Bueno, uy, mira, hace el garbillita Sí, uy, pero bueno Ahora que ves que estamos con la cámara, uy, qué bien Te acicalas, sí, estás contento Mirad, si veis los ojitos, que tiene un líquido blanco Eso lo suelen producir las cobayas para limpiarse ellos mismos Su pelo, ¿vale? Tiene un líquido también bactericida Y con eso ellos mismos se frotan y se limpian todo el pelito Así que mira, no estaba ni preparado ni nada, justo ha sucedido Así que mira, si lo veis, luego ese liquidito ellos lo van eliminando ¿Vale? Pero ese liquidito que ellos producen en las ojitos Que lo estáis viendo ahí de Norman, que parece como leche Ese liquidito ellos mismos lo utilizan porque lo producen para eso Para limpiarse y desinfectarse su pelito Bueno, pues en este vídeo aprovechando esto Bueno, esto ha surgido así Vamos a hablaros también de cómo saber Yo creo que va a ser un vídeo también muy entretenido Y quizás muy útil para muchos Que tengáis cobayas, Norman No te nos vayas de plano Bueno, va a ser un vídeo sobre todo para ver Saber y conocer Si nuestra cobaya está feliz ¿Vale? Si es feliz Si está a gusto con nosotros Uy, Norman Y bueno, vamos a hablar de diferentes razones Por las que él puede ser feliz Bajo nuestra opinión También nos hemos documentado A ver, que ahora está debajo del trapo también Norman Uy Así que bueno, así un poquito de manera de introducción Bueno, lo dicho de introducción Sobre todo deciros que así para empezar con el tema De si nuestra cobaya es feliz Hablar de que las cobayas son animales muy reservados Son miedosas Eso ya lo sabréis vosotros La mayoría de vosotros de los que tenéis cobayas Ya que con cualquier ruido Cualquier movimiento Brusco Sobre todo que sea un movimiento brusco Lo que hará será refugiarse lo antes posible Muchas veces pasa que oyen una puerta Oyen un ruido brusco Un golpe en casa Un algo que se ha caído Y ya se van corriendo Se meten debajo de su túnel Debajo de su casita Y se esconden ¿Vale? Porque son animales muy asustadizos También son juguetonas Es verdad que muchas veces Si estáis con ellos jugando Con juguetes O como ahora Que estás con la galletita Él viene Le gusta jugar Se entretiene O sea que son animales también juguetones También diríamos que cariñosos Porque Norman es verdad Que a los meses de llegar aquí Ha empezado a ser muy mimoso Y muy cariñoso con nosotros Y yo creo que también es ideal Para familias con niños También hemos recibido comentarios En el que muchos de los suscriptores O algunos de vosotros Decís que son ideales Para familias en las que hay niños Y yo creo que sí Que no se puede responsabilizar a un niño Del cuidado de un animal Porque es mucha responsabilidad para un niño Pero sí Que aunque sus papás Se responsabilicen Sus padres del animal Que el niño aprenda A cuidar a un animal A respetarlo Y a ser responsable Dentro de lo que es con él No ser responsable totalmente de él Pero sí Saber que le tiene que tener un respeto Y cuidarlo Como un ser vivo que es Y también decir que Bajo nuestra opinión No son animales violentos Es verdad que se defienden Como cualquier animal Como cualquier animal Pero yo creo que no No pensamos que sea un animal Violento de por sí Ni agresivo Ni mucho menos De hecho son animales Bastante buenos Son animales bastante buenos Que les gusta estar en compañía No atacan Es verdad que si le hacéis Un poquito de rabia Y le provocáis Puede dar algún mordisquito Así en plan más Como de defensa Pero no es un animal Violento ni agresivo Para nada Diríamos Con esa introducción De lo que partimos De lo que es una cobaya Vamos a dar algunas razones De las que Por las que creemos Que es feliz Y está bien Está bien Y a gusto con nosotros También decir Que algunas de estas Algunas de estos consejos A lo mejor también Lo podéis aplicar A vuestros alrededores ¿Vale? Sean conejos Sean hámster Sean ratones Sean chinchillas Va a ser más específico Para cobayas Pero a lo mejor Algunas de estas razones De por las que creemos Y queremos saber Si nuestra cobaya Es feliz Nos puede servir también Para otros tipos De roedores ¿Vale? Pero ya os digo Que va a ser más específico Para cobayas ¿Vale? La primera razón De la que diríamos Que Que puede ser Nuestra cobaya feliz Sería porque Hay un buen acercamiento ¿Vale? Un buen acercamiento Entre la cobaya Y el humano ¿Vale? Ellas yo creo Que enseguida saben también Quienes son las personas Con las que conviven Las que les cuidan Las que les dan de comer Las que les hacen Se hacen cargo de ellos Entonces Que haya un buen acercamiento Que no veamos Un rechazo De parte de la cobaya Hacia el humano También es verdad Que si la cobaya Tiene poca confianza Porque recién acaba De llegar a la familia No va a tener La misma Confianza Y el mismo Vínculo estrecho Que Que una cobaya Que lleva ya años ¿No? Con unas personas Que sabe que están Todo el día Cerca de él Y cuidándole ¿Vale? Norman Ven Ven Anda Ven Esa sería Sobre todo ¿Vale? La primera Que haya un buen acercamiento Que él nos acepte ¿Vale? Que nos tenga Un cierto apego ¿Vale? Sin que sea Un Demasiado Un apego Demasiado ¿Vale? Pero sobre todo Que nos tenga Que haya un buen acercamiento Que haya un vínculo estrecho También Otra razón De la que podríamos saber Que nuestra cobaya es feliz Es que Notemos a veces Cuando les dejemos sueltos Por la casa Que siempre recomendamos Con vigilancia Lejos de cosas Que les puedan Pues bueno Que les puedan hacer daño Que se puedan hacer daño ¿Vale? Siempre con supervisión Bueno Pues que veamos Que nos hacen cosquillas En nuestros pies O en nuestros zapatos También les gusta mucho Rober los zapatos ¿Vale? Entonces yo creo Que eso también Es una razón Una segunda razón De la que diríamos Que nuestra cobaya es feliz ¿Vale? Porque notamos Que nos hace cosquillitas En los pies Y le tenemos a mejor Incluso en el sofá Con nosotros Y tenemos los pies descalzos O con calcetines Vemos que nos mordisquea Pero sin hacernos daño Como si fuera Pues en un acto cariñoso Mira ¡Ay, Norman! ¿Vale? Entonces eso también sería Pues otra razón De la que diríamos Que es feliz Porque nos vemos Que nos hace cosquillas A veces en las manos También podemos notar Que nos hacemos disquitos Sin hacernos daño Sino como cosquillitas Es una manera Que ellos tienen De demostrar Que son felices ¡Uy! Pero bueno Y ese saltito ¡Uy! Pero bueno ¡Uy! Entonces bueno Ese también diríamos Que sería otra manera ¿Vale? Es una manera En que él Demostraría Su cariño Hacia nosotros Mira Y se mete debajo ¡Uy, Norman! De verdad Otra cosita también Que diríamos Otra razón De la que Nosotros diríamos Que nuestra cobaya Está feliz Con nosotros Sería Que se deja abrazar Es verdad Que al ser animales Miedosos Siempre vamos a partir En que no se va a dejar De No se va a dejar Abrazar Tan fácilmente ¿Vale? Pero según la confianza Que haya con nosotros Y él Note ese vínculo Y ese cariño Hacia de nosotros Se puede dejar abrazar No es un animal Arisco Diríamos En un primer momento Pero si es un animal Nervioso y miedoso Entonces si no hay La suficiente confianza Como para que se deje abrazar No se va a dejar abrazar Obviamente Se va a sentir Pues indefenso Vulnerable Y no lo va a hacer Pero si ya hay suficiente confianza Lleva tiempo con nosotros Y nos tiene un cariño Pues grande Seguramente Que se va a dejar abrazar Y se quedará totalmente Relajado En nuestros brazos ¿Vale? Esa diríamos Quizás que es otra razón ¿Vale? El que se deje abrazar También que no te muerda Es verdad que antes hemos dicho Que nos demos disquitos En los pies Que nos demos disquitos En las manos Pero sin hacer los daños Es un acto de cariño Y es así Pero otra razón De la que diríamos Que él es feliz Y que nos quiere Sería que no nos muerde ¿Vale? No nos muerde Y yo creo que es así Las cobayas en general Si las tratas bien Como cualquier otro animal Y él ve que todo es bueno Y él ve que todo es bueno Hacia él Se le da de comer Se le trata bien Se le cuida No tendría que tener Ninguna razón Para mordernos ¿Vale? Entonces Que no nos muerda Que no nos muerda Sería otra razón ¿Vale? Cuando juega Que no nos muerda Y que simplemente Pues incluso nos lame la mano Que muchas veces pasa Que nos está mejor Dando mordisquitos De estos que son como Cosquillitas con nosotros Y de repente También nos lame Yo Norma Muchas veces Le tenemos en las manos Y nos lame Un poquito así en las manos Como si fueran besitos ¿Vale? Entonces eso también Yo creo que es un acto De cariño De ellos hacia nosotros ¿Vale? Pero bueno Esa patita ¿Qué ha pasado? ¿Eh Normin? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Pero bueno Hola Uy ¿Eres bueno? ¿Sí? ¿Eres bueno? ¿Sí? Otro que diríamos también Es que come de la mano Y aquí si le estamos viendo En verdad Está con la manita A ver si nos hace Una pequeña demostración De pero espérate Ay Que come de la mano Mira Ahí le veis ¿Vale? Coge de la galletita El es nada Totalmente de la mano Con total confianza ¿Vale? Es una manera también Pues el que él tiene confianza Se siente cómodo Cómodo Perdón Y confía en nosotros ¿Vale? Esa sería otra razón ¿Vale? Que coma de nuestra mano Lo dicho Esto lleva tiempo Y dedicación No es Tengo la cobaya Desde hace Menos de un mes Si ya va a comer de la mano No Todo esto es un proceso De poco a poco Poco a poco Que él se sienta cómodo Y todavía le cuesta Sí Todavía le cuesta A veces un poquito De pues eso De sentirse totalmente En confianza Yo creo que sobre todo También por su Característica más Más común Que es que son miedosos Pero que coma de la mano Es un paso muy importante Es verdad Que empieza a comer de la mano Con nosotros Yo creo que a los Dos meses Tres Por ahí empezó Ya a comer de nuestra mano Entonces tampoco Hay que agobiarle El que vea Que es algo Que no pasa nada Que se le da de comer Como ahora Y que él está Totalmente tranquilo ¿Vale? También decir Que no sé si lo habéis visto antes Que él muchas veces También hace el llamado Movimiento este Popcorning Que es que da saltitos Y cómo decirlo Como que Si no Pega como saltitos Y bueno Pues él sobre todo Yo creo que Se siente feliz Nosotros le llamamos La hora feliz Porque es verdad Que está recién comido O estamos No sé En ese momento Dándole mucha Mucha atención Y empieza a dar saltitos A hacer ruidito A sentirse muy contento ¿A que sí? Sí Y nos hace mucha gracia El popcorn ¿Ves? Así Como dando así Ahora como saltitos Y le veis así Y él los hace solo Por su recinto Empieza a saltar A trotar Y nos hace mucha gracia Porque le vemos muy feliz De que está recién comido O pues le hemos tenido en brazos O ha estado con nosotros jugando Y yo creo que es una manera De que él está muy feliz Y hace ruiditos También hace cuicui Entonces yo creo que ese también Sería un síntoma Pues eso Muy Muy bueno Hacia nosotros ¿No? De que él se siente a gusto En su casa Está feliz con nosotros Y bueno Pues también sería otra manera De demostrar Que está confiado Ya me diréis vosotros También si os animáis Y nos dejáis en comentarios También si vuestras cobayas Hacen popcorn Hacen saltitos Y hacen cuicui Bueno Él también a veces Hace ronroneos También a veces Si le acariciamos Así muy despacito Hace ronroneos también Y yo creo que Otra vez más Es otra demostración De que él está muy Muy contento Ahora no sé si lo va a hacer Yo creo que no No Ahora está concentrado en comer Que le estamos dando Ahora pimentito verde Para que nos aguante Lo que nos queda de vídeo Así que bueno Y lo último que diríamos Y es un poco un resumen De todo Que disfruta En definitiva De nuestra compañía ¿Vale? Él está contento Y nos lo demuestra Con eso hay que decir Que hay que prestar También atención A su comportamiento ¿Vale? Igual que las personas También informándonos mucho Y documentándonos También nos vamos a dar cuenta De cuando él está contento De cuando está triste De cuando puede estar mal Aunque es verdad Que son animales Que enmascaran mucho ¿No? Su dolor No lo demuestran tan fácilmente Si están malos Enfermos Pero sí estar atentos Y muchas veces Nos vamos a dar cuenta De cuando está contento Cuando está feliz Y cuando está bien ¿Vale? También darnos cuenta Si él busca estar a nuestro lado Porque muchas veces Le podemos soltar con nosotros Y vemos que es muy independiente Y va a su bola Por decirlo así También eso va a ser Mucho Dependiendo del Del carácter Y del comportamiento De nuestra mascota ¿Vale? De nuestra cobaya En general En general es verdad Que ellos Si están cerca de nosotros Generalmente van a buscar Nuestra compañía Van a querer estar con nosotros Van a querer interactuar Y van a prestarnos Atención Uy Le han mordido Pero bueno Ha pegado un brinco Con el dedo Pero bueno Uy Pero qué trasto Uy Y también Que notemos Que está tranquilo Con nosotros Norman ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? No te vemos Uy Vemos un culito ¿Vale? Que esté tranquilo Con nosotros ¿Vale? Que esté a gusto Como ahora Que está jugando Que si me escondo Que si vuelvo Que si corro ¿Vale? Eso también Todo esto En general Indicaría Que nuestra cobaya Está feliz Ya os digo Que en general Yo creo que Son características Muy comunes A todos los En general A todos los roedores ¿Vale? Pero bueno Es verdad que yo Lo que he intentado Expresar con este vídeo Sobre todo Características Más típicas De cobayas ¿Vale? Así que bueno En general Sería más específico De cobayas Pero bueno Quizás Norman Si tenéis algún conejo Tenéis algún Haster Algún ratón Algún animal Así A lo mejor Hay algunas características Que pueden ser Comunes ¿Vale? Así que bueno Hasta aquí sería Este vídeo de aquí De bueno De cómo saber Si nuestra cobaya Es feliz Y nada Espero que os haya servido De utilidad Que os sirva Para vuestros Animalitos Y que os deis cuenta Si está feliz Y a lo mejor Pues oye Os sirva En estos consejos Norman ¿Les quieres decir algo? Dile si queréis ver más vídeos Como este Suscribiros a nuestro canal Para ver más vídeos Como este ¿A que sí? ¿Vale? Dile también Que no te ve No puedes despedirte Ahí A ver Que te vean Así Adiós ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?